Irene Urdangarín toma una decisión tras el chasco que se ha llevado su madre Cristina. Irene Urdangarín, la discreta hija de la infanta Cristina, se ha dado cuenta de que su familia está atravesando un momento complicado. La prensa está difundiendo noticias que no se corresponden con la realidad, así que ha dado un golpe en la mesa. Ha decidido dar de lado el silencio que le caracteriza para apoyar a su madre en todo lo que sea necesario. Irene Urdangarín, según fuentes de Total Solvencia, en un primer momento intentó desmarcarse de los escándalos familiares. Pero se ha dado cuenta de que su madre lo está pasando realmente mal y ha cambiado de opinión para arroparla. En Telecinco aseguran que la infanta tiene nuevos problemas porque supuestamente uno de sus escoltas ha agredido a un reportero. La joven está en continuo contacto con sus hermanos, pues vive lejos de ellos y quiere estar informada sobre su estado de ánimo. Recordemos que Juan Urdangarín, siguiendo la información de la periodista Pilar Er, ha tenido que pedir ayuda a profesionales. El joven no se siente capacitado para afrontar el solo todo lo que está sucediendo y sus seres queridos están realmente preocupados. Cristina de Borbón vive con su hija, Irene Urdangarín, y mantiene una relación de plena confianza con ella, por eso se ha convertido en su gran aliada. La prima de Leonor reside fuera de España, pero ha decidido trasladarse con su madre a Barcelona durante unos días. Laura Fá asegura que los antiguos duques de Palma han tenido una reunión privada en Cataluña. Irene Urdangarín ha dejado de lado la discreción que siempre le ha caracterizado para acompañar a la infanta Cristina en uno de sus viajes más complicados. La hija del rey emérito ha mantenido una conversación con Iñaki Urdangarín, y parece que han llegado a un acuerdo. El programa Socialité maneja una información importante que puede dar un giro de 180 grados a la historia. Irene Urdangarín está preocupada, extremadamente delgada. Irene Urdangarín es una persona bastante educada, y en ningún momento ha tenido ningún conflicto con la prensa, de hecho está bastante informada. El programa Socialité ha emitido unas imágenes que demuestran que Cristina de Borbón está viviendo un momento realmente delicado. Está extremadamente delgada, comentan en el plató del citado espacio televisivo. La hija de Iñaki se ha dado cuenta de un detalle realmente importante, la infanta Cristina sigue llevando el anillo de casada. Algunos periodistas aseguran que el ex matrimonio se dará una segunda oportunidad cuando pase la tormenta. Siguiendo esta teoría, se han separado por un mero trámite, para no crear más problemas en la casa real, pero continúan enamorados. La prima de Leonor está conmocionada, pues es consciente de que su familia está atravesando un momento fundamental. Fuentes cercanas aseguran que los Urdangarín se han reunido para trazar una estrategia y conseguir escapar de la presión mediática, pero no lo consiguen. Han pensado que lo mejor es guardar las formas y ser paciente, reglas que el escolta de la infanta se habría saltado. Irene Urdangarín habla con su padre Iñaki. Irene Urdangarín vive con Cristina de Borbón, por eso tiene mucha más confianza con ella, pero también adora a su padre Iñaki Urdangarín. El antiguo duque se ha reunido con la joven para explicarle la situación, aunque no se ha ganado su confianza. Los expertos en Casa Real aseguran que el ex marido de la infanta tendrá que trabajar duro para recuperar el calor de sus hijos. La infanta Cristina de Borbón está sometida a mucha presión, pues todos los reporteros le persiguen para sacar información jugosa. Un especialista ha hablado en Socialitec, y asegura que una fotografía de ella con otro hombre puede llegar a costar 50.000 euros. Mientras se mantenga lejos de Iñaki, la infanta tendrá el apoyo de la familia real. Mientras se mantenga lejos de Iñaki, la infanta tendrá el apoyo de la familia real. Mientras se mantenga lejos de Iñaki, la infanta tendrá el apoyo de la familia real. Gracias por ver el video. 危ando del doeaposo. Mientras la infanta tendrá el apoyo de Iñaki, la infanta tendrá el apoyo de Iñaki, 1100 Euros tiene un acuerdo complet. Gracias.